Una vez más atrapado en la rutina De nuevo en este mundo que mi mente alucina Por ritmo, sketch, rima, la casa o la tarima Es puro hip hop y más que eso es mi vida Para algunos solamente es solo un negocio Si hago esto socio es por mi sino por ocio Cuanto dinero te has ganado gracias rap chileno Transformate en la mierda y la vendiste como estreno Este es mi flow, mi base y mi show Te puedo rapir rápido y también un poco slow Pasaron muchos años y digo acá estoy de nuevo En el mismo lugar de mi entorno me muevo Platico mil rimas como si el mundo se acabara Tanto de descansar pero mi mente ya no para Y para pura leyes sale fuego de mi boca Todo collago mezcla como lo hace bonito Como roca que golpea el guanajo en protesta Al cosero muy lenta y lo reduce como reta Con cero a la izquierda, poli, fruta, pura mierda Defiendo mi cultura yo no quiero que se pierda man Este es mi rap Este es mi rap te lo vengo a presentar A llegador palante mete ruido en la ciudad Por aire, mar y tierra las rimas van a sonar Adicto al bombo y casa ya no puedo escapar Este es mi rap te lo vengo a presentar A llegador palante mete ruido en la ciudad Por aire, mar y tierra las rimas van a sonar Adicto al bombo y casa ya no puedo escapar En el subsuelo se mantiene nuestro tren Como el tiempo avanza rápido y tus ojos no lo ven Avanzo y me abro pasos sin tanta tecnología Así pasaron los días entre rima y batería Escucho rap desde los tiempos de mi abuela Entrarse la dihuela está y prejifero me cuela El rap que sale ahora me parece envasado Si el rap es 50 y 100 yo me quedo en el pasado Amo el bombo y casa y cortar siempre con estilo Escribo muy tranquilo y cuando grabo subo un kilo Se puede ver mi aura desde afuera del estudio Mis hijos van a entrar, quieren ser un interrullo Mis vecinos se molestan, dicen como tanta guía En esa casa hay rap y en la esquina, aleluya De golpe señora que le meta tanto ruido Es que yo soy un sordo que escucha en un solo oído Solo pido pa' mi vida que nunca falte de pop Amor pa' su salud, pa' los pasajes y los blogs A mis hermanos que se encuentran cerca y también lejos Algunos seguiremos hasta que seamos viejos Este es mi rap, te lo vengo a presentar Ha llegado por la gente, mete ruido en la ciudad Por aire, mar y tierra, las rimas van a sonar Adicto, el bombo y casa, ya no puedo escapar Este es mi rap, te lo vengo a presentar Ha llegado por la gente, mete ruido en la ciudad Por aire, mar y tierra, las rimas van a sonar Adicto, el bombo y casa, ya no puedo escapar Ya, 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 así es Ya, 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 20, 13, 15, 16, 17 Representa a la ciudad con emoción Rimas como rinos de antes Hip-hop y no pare nunca Representa a la ciudad con emoción Rimas como rinos de antes Hip-hop y no pare nunca Representa a la ciudad con emoción Rimas como rinos de antes Hip-hop y no pare nunca Representa a la ciudad con emoción Rimas como rinos de antes Hip-hop y no pare nunca I'm touching on your brain like that